¡Llevo, llego! ¡Llevo, llego! ¡Llevo, llego! Ya llego, L.O. Ya llego, L.O. ¡Y se escuchan los rugidos! ¡Venga el Jardín Hermano de San Félix! ¡Llevo, llego! Ya llego, L.O. Ya llego, L.O. ¡Llevo, llego! 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 del poderoso Alma Montañera. ¡Fueba! Este león que me atorra con fuego al dios para contar este león que me atorra con fuego al dios para bailar y seguimos marcando el territorio con las huellas de Alma Montañera. ¡Gracias! 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 Me gusta la más bella, me gusta la más triste, es inolvidable Donde la inocencia, donde la experiencia es lo que es el amor Mi querida amiga, no mire hacia atrás y lucha por la vida El oído que existe en mi guía es más, no estás perdida Tienes que luchar por el lindo futuro y lo vas a notar Hay las ilusiones de amor, son perdidas en la vida y en dolor Y si te equivocas tu vida, cuéntanos con valor Y así es el mundo en realidad, donde nunca acabamos de arruinar Y de repente va a patamar, cuando se asombró el amor Hay las ilusiones de amor, son perdidas en la vida y en dolor Y si te equivocas tu vida, cuéntanos con valor Y así es el mundo en realidad, donde nunca acabamos de arruinar Y de repente va a patamar, cuando se asombró el amor Y de repente va a patamar, cuando se asombró el amor Y de repente va a patamar, cuando se asombró el amor Y así es el mundo en realidad, cuando se asombró el amor Y así es el mundo en realidad, donde la experiencia es lo que es el amor Y también yo no me vi lo que tú llegas ahí conmigo Que son las ilusiones, que son mi amor, que rompen los corazones Que triste dolor, que son los perdidos, que ahora es feliz También ya lo he vivido, casi llego a subir ¡Gracias por ver! Que son las ilusiones, que son mi amor, que rompen los corazones Que triste dolor, que son los perdidos, que ahora es feliz También ya lo he vivido, casi llego a subir ¡Gracias por ver! 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 Siempre te veo vagando el fondo de mi mente Siempre estaré esperando que vuelvas a ser el día Estoy comprobando que te estoy amando, dulce reina mía Porque te emborrachaste y no fue por mí Y tú lo encontraste, quizás con la ilusión Si yo te avergonzí, en tu mello, en tu herida y en tu corazón Siempre te veo vagando el fondo de mi mente Siempre estaré esperando que vuelvas a ser el día Estoy comprobando que te estoy amando, dulce reina mía En la pobreza o en la riqueza yo por siempre te amaré Eres tú quien me interesa, vuelve conmigo otra vez Los cambrichos y el orgullo están invadiendo tu ser No olvides la linda capullo que te me ha dejado ver ¡Ey! Con la ponte de la capa la vida está Que será pura verdad, no perdamos más el tiempo querido Y por mamá también va Las errores se balazan los ríos Que será pura verdad, no perdamos más el tiempo querido Y por mamá también va No olvides la linda capa la vida está Que será pura verdad, no perdamos más el tiempo querido ¡Nos sí! Y por mamá también va Los errores se balazan los ríos Los errores se balazan los ríos Pero pero que será pura verdad, no perdamos más el tiempo querido ¡Vamos a ver! 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 Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El tiempo es querido, y volvamos a empezar Los errores te van a pasar, solo si yo no sé Pero por la verdad, me amas yo por ti, pero por lo mismo Aprestamos a perdonar 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 con la cerveza cristal, y están bien allá en el bar así que la gente por acá disfrutando del tremendo espectáculo con el león de ruge Lely Santamaría con la anuencia del amigo Fernando Rodríguez el gran perro hoy está el cumpleaños, ¿dónde está el cumpleañero? ¿dónde está el cumpleañero? Fernando Rodríguez el gran perro el que sí está presente en mi amigo Pifia saludos al amigo Pifia toda la gente que está por acá Gualaquita también está por ahí saludos a Bonilla le quiere partir el cake a Ferro al amigo Ferro vamos a enviarle saludos la gente está disfrutando y reportando la sintonía también a través de la noventa y uno punto siete FM mira el cordial el amigo César Villarreal allá en Paso Canoas le enviamos el cordial saludo también el amigo José Álvaro la gente de Quidrichi saludo Bárbaro Pelado allá en Almirante en sintonía vamos a también enviarle saludos al amigo Cheo al amigo Samudio también reportando la sintonía nosotros por parte de mi cordial en estéreo vamos a estar transmitiendo para el día veinticuatro restaurante bar discoteca José en Changinola Leslie Santa María hola hola y el alma montañera ahora el día treinta estaremos en la fiesta patrocinada de Boquerona fiesta de San Miguel Arcángel tremendo espectáculo de Cantadera Lili Samañego el guardián de la bahía también estará Cito Morales el pendaval de Nancito va a estar Tano Mojica el rey de la Saloma y María de Carmen Marínde la guitarra de Rigoberto Mercado y el amigo Víctor Rodríguez Ocaña el violín de Inocente Chente Jiménez en Boquerona para la fiesta de San Miguel Arcángel el uno de octubre estaremos en el bar Don Chicho otro tremendo espectáculo de Cantadera va a estar Kelinés Miller la única estrella que canta y el Euterio Martínez el cantor de las paraderas la guitarra de Rigoberto Mercado y Virgilio Miller en la noche Juan Gaitana a que te pongo a bailar allá en el bar Don Chicho para el día uno de octubre el cuatro nos vamos a la fiesta patronal de Tolega Tolega celebra su fiesta patronal de San Francisco de Asís con la música de Alejandro Torres y las estrellas del ritmo para el día quince estaremos en quebrada de piedra de Tolé tremendo espectáculo de Cantadera y en la noche llega Ari Ramos y la nueva sensación para el día veintidós Lesslie Santa María en el bar Don Chicho en Chiriquirante allá con el amigo Ariel Smith para el día veintidós de octubre y por ahí nos vamos el amigo Paya Ruiz también tiene todo el recorrido de León Montañero a nivel nacional y por supuesto desde el jardín El Mango de San Félix y está bien fría bien fría está fría colega como lo gracias oiga seguimos el recorrido de León Montañero Leslie Santa María a nivel nacional próximo fin de semana estaremos iniciando el día viernes veintitrés vamos rumbo a Barranco adentro allá en la provincia de Boca del Toro en las tablas de Changuinola para el día para el día sábado veinticuatro estaremos en el Bar José en Changuinola el domingo veinticinco vamos rumbo a Palma Reala allá en la provincia de Boca del Toro para el próximo veintinueve de septiembre estaremos en Cerro Iglesia en el cumpleaños del amigo Ricardo Miranda el nieto del Tabasará el el DJ como no así que el día veintinueve de septiembre jueves transmisión de de fiesta con mi acordeón a celebrar el cumpleaños del gran colega Ricardo Miranda para el día sábado treinta viernes treinta perdón estaremos en Santa Cruz de Renacimiento acá en la provincia de Chiriquí con la música de Leslie Santa María para el día sábado uno de octubre estaremos en la feria de Rambala en Chiriquí Grande para el día dos de octubre estaremos en el aniversario de Atocorotú una tremenda presentación con Leslie Santa María el día viernes siete de octubre estaremos en Loma Estrella Bocas del Toro sábado ocho estaremos en Los Molejones allá en Bocas del Toro también y el domingo nueve nos quedamos en la provincia de Bocas del Toro con la música de Leslie Santa María y el alma montañera el día catorce de octubre estaremos en Quebrada Loro con la música de Leslie Santa María y el alma montañera como no así que saluda el amigo Ernesto Piri y la compañía que están todos acá en sintonía y disfrutando en el evento para el día quince de octubre estaremos en la feria del mar allá en Isla Colón Bocas del Toro tremenda la presentación con Leslie Santa María para el día dieciséis de octubre estaremos allá en Renacimiento con el patrocinio de la empresa Quintero invitación del honorable alcalde de ese tremendo distrito así que Leslie Santa María fiesta de fundación del distrito Renacimiento como no así que están todos cordialmente invitados y a bailar con la música de León Montañero Leslie Santa María y el poderoso alma montañera profesor Edwin Hooker y esposa saludos por ahí está mi colega él se llama el colega de la locución de Aries Ramos al amigo Rodríguez el amigo Francisco Rodríguez como no saludo al amigo a la bienvenida también a disfrutar y a gozar de la música de León Montañero colega Bonilla claro que sí reiterado el cordial de los saludos al colega Francisco Rodríguez por acá saludo para Alfredo a Jan Higuerón de Julia Machado que le envía el cordial de los saludos tengo más reportes de sintonía Aníbal Quintero saludos compay saludos también por acá a través del Facebook a través de nuestro Whatsapp buenas noches saludos para enviarles a toda la familia Santiago allá en la costa estamos en full sintonía con el León Montañero Leslie Santa María quiero saludar también al grupo Vivencias por allí se encuentra don Raúl Martínez también igual manera Manuel y también para Franklin Moreno igual que Luis Guerra saludos a el grupo Vivencia vamos por acá Lulmeri Hartman también está en plena sintonía Raquel Gómez al licenciado Alberto Rodríguez saludos a Ángel Arcia saludos buenas noches don Víctor Arcia también allá en el área de Panamá este el cordial de los saludos vamos a continuar viene otro tema musical a cargo del alma montañera de Leslie Santa María claro que sí a través de la 91.7 de mi acordeón estéreo también de fiesta con mi acordeón el poderoso alma montañera de la inspiración del compadrito Humberto de León nos dicen compadre de mi alma ¡Gracias! oiga compadre ahora que estamos que reunida en mi mente se ha venido un inspirado quiero cantarle con respeto y con cariño y ser normal es un amigo para llevar mi corazón me refiero a esa que el noble compadre también a la compadre y la ley del botín que me lo cuide por siempre en los amparos donde quiera que haces que lo venga en su camino oiga compadre ahora que estamos aquí reunidos en mi mente se ha venido un inspirado quiero cantarle con respeto y con cariño y ser normal es un amigo que me va en mi corazón me refiero a esa que el noble compadre también a la compadre que me duermo al mismo que me lo cuide por siempre en los amparos donde quiera que haces que lo venga en su camino no me podré olvidar cuando a sus manos me ha brindado por cariño siempre he estado conmigo en los dulces y también que las amargas ser amigo fiel y compañero de inolvidables barranas nunca no basta un trago ni el cariño de una preciosa mamá la canción es para dos compadres que yo que se aprecian de corazón y yo que sobe ciento de ciento sangre conmigo de mi alma es el mejor y esta canción es para los compadres que yo que sobe ciento ciento sangre conmigo de mi alma de mi alma es el mejor y esta canción que para los compadres que yo que sobe de amante corazón y yo que sobe ciento de corazón de mi alma es el mejor ay compadres que yo se para cacar un trajito que me quiero brindar ay compadres que yo se para cacar que bueno te quiero invitar ay compadres que yo se para ganar tomadres que yo que yo le dices ay compadres que yo que yo te quiero brindar ay compadres que yo que yo feliz feliz oye Abuelo 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 Me refiero a esa que no habla con padre, también a la comadre, que le dio el motivo Yo me lo cuide y para siempre lo zamparo, entonces que lo que haces, me lo cuide en su camino Con mi compadre ahora que estaba aquí reunido, mi neta se ha venido, mi piadojó Quiero cantarle con respeto y con cariño, a la ninguna migra y a la otra corazón Me refiero a esa que no habla con padre, también a la comadre, que le dio el motivo Yo me lo cuide y para siempre lo zamparo, entonces que lo que haces, me lo cuide en su camino Tengo que olvidar cuando Susanos me ha brindado con cariño Siempre he estado conmigo en las dulces y también en las amargas Tengo tu amigo mierda y compadero, sin olvidar la esbarranda Nunca nos valdó un trago ni el cabello de una preciosa dama La canción es para los compadres, que yo que siempre se hace el corazón Y yo que soga cien por ciento sangre, en la mano de mi alma el mejor Esta canción es para los compadres, que yo que siempre se hace el corazón Y yo que soga cien por ciento sangre, en la mano de mi alma el mejor Y yo que soga cien por ciento sangre, en la mano de mi alma el mejor ¡Adiós! Ay, compadre, me puse para acá, me apagito, yo quiero brindar Ay, compadre, me puse para acá, me apagito, yo quiero brindar Ay, compadre, me puse para acá, me apagito, yo quiero brindar Ay, compadre, me puse para acá, me apagito, yo quiero brindar Y la vida es bonita, y mañana, uno, tres, ya Ay, compadre, me puse para acá, me apagito, yo quiero brindar Ay, compadre, me puse para acá, me apagito, yo quiero brindar Ay, compadre, me puse para acá, me puse para acá, me apagito, yo quiero brindar ¡Gracias! 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 Ya llegaron los mensajes del pie forzado, no se preocupe, ya viene ¡Jajaja! Hombre, el cumpleañero, le damos la bienvenida a Fernando Rodríguez El popular ferro de la empresa Ferro, el cumpleañero en el día de hoy Así que el saludo lluvia de bendiciones a Fernando Rodríguez Que siga cumpliendo muchísimos años más Que papá Dios regale vida y salud para seguir brindándole esa alegría, esas emociones Esas buenas organizaciones de la música típica panameña y siempre confiando en el León Montañero Leslie Santamaría para todas sus actividades comentaba por acá el amigo Chumbito Gordón el pie forzado, ahí le va ahí le saludo, le enviamos el saludo hasta Chilibre para Elizabeth Caballero de parte de Álvaro Midi desde Villasaitas en full sintonía de fiesta con mi acordeón, así que el saludo al amigo Álvaro Midi allá en Villasaitas, el saludo al comandante Serrano y al teniente Concepción patrullando en full sintonía hasta Santiago de Veraguas así que le enviamos el saludo a esa gente buena allá en Santiago de Veraguas por ahí va compadre, no se preocupe por aquí va, dice que buena noche, saludo en sintonía al amigo José Alejandro Quintero, señal clarita por acá la profesora Minerva Palacio, le damos la bienvenida y también le enviamos el saludo así imagínese usted, por acá otro saludito porque vienen los colegas que también tienen comentarios saludo hermano para Francisco Rodríguez animador de la agrupación de Aris Ramos su esposa Montezuma y su hermana en compañía acá en Arín del Banco como no, gracias al amigo Francisco Rodríguez que nos acompaña por acá en el área de San Félix en Chiriquí Grande Samara y Inset Trotman dice saludo para su cuñado Álvaro Midi al más temido por las chuandres porque las meri de los chuandres que quieren ir con él desde Chiriquí hasta Villasaytas el saludo como no acabando Álvaro Midi Samara y Inset Trotman de récord esa es la Samara y Inset no, 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 esa es la esa es la la Samara y Inset es una de las seguidoras o perteneciente al grupo los tipiqueros 5-0-7 de la Pocahontas 40 ahí está ahí está Chombito Gordón colega tejedor oiga yo vi una pareja por ahí dice que son apellidos Gordón y están bailando gozando del espectáculo bárbaro ese hombre está medio protegido ya tiene una cápsula dígame le cuento que anoche lloró Chombito y lloró fallo no puede ser sí ahí al hombro se prestaban una toallita y se sacaban las lágrimas ahora sí ¿a dónde dormí? ¿a dónde dormimos? dice y las lagañas y todo los mocos bárbaros bueno aquí estamos aquí en el jardín del mango no había tabla para hacer una cama dice y ahora también hay poca chonta aquí estamos en el jardín del mango de San Félix en el cumpleaños del amigo Fernando Rodríguez el gran perro ya apareció apareció Fernando Rodríguez le enviamos el cordial saludo estamos por cortesía también de la distribuidora comercial y el muy buena del amigo Horacio Lacho Santa María le enviamos el cordial saludo a mi amigo Lacho donde esté con quien esté y como esté Ricardo Borilla porra de fiesta con mi acción y mi acción exterior desde el mango de San Félix provincia de Chiriquí República de Panamá oiga nosotros continuamos y queremos saludar a mi gente de Bocas del Toro allá en Chiriquí Grande oiga en el bar Don Chicho el número uno en Chiriquí Grande el número dos en el Valle de las Lomas la gente de Cusapín la gente de la comarca Novegublé la gente de Ñocribo oiga la gente de Cerro Algodón por allá estuvimos el pasado jueves iniciando el recorrido musical de León Montañero Leslie Santa María así que para ellos el cordial de los saludos mañana tendremos a partir de las ocho de la noche por de fiesta con mi acordeón lo que aconteció en Cerro Algodón así que pendiente a de fiesta con mi acordeón nosotros también cumplimos compromisos de transmisión este viernes 23 en Acuarios Amar Puerto Armuelles para el día 24 noche de discoteca allá en el bar Don Chicho en Chiriquí Grande para el 29 nos vamos para Cerro Iglesia Centro con el temible León Montañero Leslie Santa María para el 1 de octubre en Chiriquí Grande Bar Don Chicho con Gran Tarda de Cantadera Gelinette Miller Eleuterio Martínez guitarra de Rigoberto Mercado y también Virgilio Miller en la noche el monstruo el acordeón FR18 Juan Gaitana transmisión de de fiesta con mi acordeón y mi acordeón estéreo la que alegra tu vida y la mía también para el 22 de octubre estaremos desde el bar Don Chicho número 1 con el temible León Montañero Leslie Santa María 29 de octubre con Javier Morales el alguacil en el bar Don Chicho en Chiriquí Grande el 3 de noviembre iniciando las fiestas patrias lo haremos en el bar Don Chicho en Chiriquí Grande el 4 estaremos en el jobo de San Lorenzo con la música de Ari Ramos la maquinaria de la nueva sensación para el día 5 en Acuarios Amar Puerto Armuelles y ahí lo dejamos hasta el 5 de noviembre compromisos desde fiesta con mi acordeón el sabor de nuestra música típica de Panamá hoy ubicados debidamente en el Jardín El Mango en San Félix celebrando el cumpleaños de mi hermanazo Don Fernando Rodríguez Inversiones Ferro ya por ahí estuvo saludando el amigo el cumpleañero de la fecha y la gente está por ahí preparándose para cantarle el Happy Birthday to you bueno no sé quién es el encargado esta noche de hacer ese servicio de cumpleaños así que vamos a continuar Faye Ruiz tiene más reporte de sintonía por acá voy a revisar rápidamente también el WhatsApp a ver quién está activado a esta hora con mi acordeón y mi acordeón estéreo anoche estuvimos en el área Chiriqui Grande con mi acordeón estéreo también por acá dicen muy buenas noches era para que me agregara por ahí al grupo de The First con mi acordeón con Katia Lorena Don Álvaro Midi dice saludo para Gris Quintero hasta Changinola Finca 4 de parte de su amor Álvaro Midi desde Panamá el cordial de los saludos dice por acá saludo para Deja Berchi allá en David están en plena sintonía esta hora saludo para Alexander Ábrego desde Hierón de parte de Julia Machado están en plena sintonía esta hora Paya Ruiz más saludos y presentación del siguiente número musical a través de Fiesta con mi acordeón y mi acordeón estéreo 91.7 la que alegra tu vida y la mía también bien colega Bonilla oiga el saludo en plena sintonía el amigo allá este amigo que nos envía el amigo Alexander Ábrego está en sintonía en plena sintonía mi amiga Elizabeth allá en Río Sereno en plena sintonía a la bella Elizabeth en Río Sereno y el seguidor de la música de Leslie Santa María estuvo por las tierras Chiriqui Grande la semana pasada así que allá en su residencia Elizabeth saludos bendiciones en la paz bien también por acá el amigo Siomi Saldaña envía un saludo a Pestaña de mosquitos al mosquito chingungunya que está elaborando fuertemente acá en el jardín el banco en San Félix saludos buena sentimental don Siomi Saldaña a Miguel voy a comentar algo iba a comentar algo no tranquilo vamos nos seguimos entonces oiga recuerden que el próximo fin de semana León Montañero se presenta para el día 23 en Barranco adentro allá en la tabla en Changuinola sábado 24 en el bar José en Changuinola también y el domingo vamos a Rumba a Palma Real en la provincia de Boca del Toro después le leemos las siguientes presentaciones después del tema bien entonces preparado León Montañero con un tema que está reventando las redes sociales este tema se ha hecho así este tema tiene un team de las Prende Rancho oiga y hablando de las Prende Rancho vamos a enviarle el saludo al team de las Prende Rancho a la jefa a la presidenta a la vicepresidenta a la amiga Yajaira Katia Lorena Pití a la chimutrulfia Roxana está también por allá la amiga y muchas muchas Prende Rancho se unen al team de las Prende Rancho allá Samara Gisela la Pocahontas y toda esa gente quiere unirse al team de las Prende Rancho acá en Chiriquí bien entonces este temita está revolucionando está reventando las redes sociales se ha hecho viral también en el TikTok y ha sido del agrado en cada presentación de Leslie Santamaría a nivel nacional un tema de la autoría de Humberto de León el Leslie Santamaría y el alma montañera vamos a gozar vamos a disfrutar tema titulado la Prende Rancho 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 Ya se ha perdido el dolor, ya que salga vivo y la comida fue un alma que murió Después de tanto me pido, de tanto me pido, de tanto me pido Cuando salgo de mi casa no puedo, de tanto me pido, de tanto me pido Cuando salgo de mi casa no puedo, de tanto me pido, de tanto me pido Cuando salgo de mi casa no puedo, de tanto me pido, de tanto me pido, de tanto me pido Cuando salgo de mi casa no puedo, de tanto me pido, de tanto me pido, de tanto me pido Cuando salgo de mi casa no puedo, de tanto me pido, de tanto me pido, de tanto me pido Yo he tomado la decisión de que cada quien tome y no es por tu lado Yo pienso que eso es lo mejor, pero aunque fingí lo que me pido engañando Se llama la basura, un momento precioso que nos pido bien Es discusiones sin sentido que no hacen, no es por tu lado Y tomando la decisión que de que nos juntamos y no te parezco Sin egoísmo ni rencor, que no nos acompañe, que quiera que estemos Para que nos vaya bien y amarse, compremos la felicidad La que un día ha visto entre nosotros, la que se fue para nunca más Música Venga, quita punta, compañero Es que ya cree que esté dentro de lo tarjetén Se lo arriza con mi sombra No prende el reyo con las primas cosas, ya no es cuando difficultapapa Me peña a mi rechete, esa no sable que de esa no salto con mis ojos No prende el reyo con las primas cosas, ya no es cuando苦amos Es que mi trabajo me ha llamado la atención Para hacerle la noticia de la liquidación Mi villana toda hora se quedó sola y corraga la situación Es que mi trabajo me ha llamado la atención Para hacerle la noticia de la liquidación Mi villana toda hora se quedó sola y corraga la situación ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 Llegando a la basura, momento precioso que nos dio la vida Y discugiones sin sentido que no hace más que sangrarse diga No tomando la decisión que de nuevo nos juntamos y nos despejamos Sin egoísmo ni rencor, que no nos acompañe, que quiera que estemos Ojalá que nos vaya bien y amarse con toda la felicidad Ya que un viejito entre nosotros no es que se pueda, pero nunca más Es que ella era y que de este, no tan que de este, no tan como y sombra Me prenderá yo la mínima batalla, no tanto es con la bomba Es que ella era y que de este, no tan que de este, no tan como y sombra Me prenderá yo la mínima batalla, no tanto es con la bomba Llegando a la basura, no tanto es con la bomba Eres bien mi trabajo, me llamo a la notes, no te de este objetivo Me prenderá yo la gran batalla, no te de este objetivo Te de este minimize trabajo, me llamaba una atención Me prenderá yo la acostumbrada, no te de este motivo Me prenderá yo la информación Desde mi trabajo, me llama toda la AMB cluster Se va a pasar de lado para la respiración Me llama toda hora, me llamo la aplicación A ver, se va a pasar de lado para la respiración A ver, se va a pasar de lado para la respiración A ver, se va a pasar de lado para la respiración A ver, se va a pasar de lado para la respiración A ver, se va a pasar de lado para la respiración A ver, se va a pasar de lado para la respiración Baila 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 para la respiración Otro evento de cantadera con que Inés Miller, la única estrella que canta, y también estará Eleuterio Martínez, el cantor de las Praderas, las guitarras de Rigoberto Mercado y Virgilio Miller. En la noche, Juan Gaitana y a que te pongo a bailar, para el día 4 de octubre, nos vamos a Dolega, con Alejandro Torres y las Estrellas del Ritmo, fiesta patronal de Dolega. Para el día 15, estaremos en Quebrada de Piedra de Tole, en otro gran evento de cantadera, y en la noche, Ari Ramos y la nueva sensación, para el día 16, vamos para Río Sereno, con el león que ruge, Lady Santa María y el alma montañera, fiesta de fundación del Distrito de Renacimiento. Para el día 16 de octubre, el 22, vamos para el bar, don Chicho, con la Lady Santa María y el alma montañera, el amigo Ariela Smith, enviamos el cordial saludo, está por supuesto en la plena sintonía. Vaya Ruiz, nos comenta más de todo el itinerario de actividades que tiene Lady Santa María a nivel nacional, y están bien frías, bien frías. Están como a usted le gusta, compadre, colega, tejedor, bien frías. Muy excelente, por acá entonces, el respaldo del público, Jardín El Mango en San Félix, acá en el Oriente Chiricano, hoy domingo, cierre de fin de semana, con la música de León que sigue rugiendo. La familia Santa María de San Félix, el saludo, la bienvenida, están presentes acá disfrutando. Así que imagínese usted, oiga profesor Hawker, que será la vida del licenciado Smith, estará descansando allá en su residencia. El profesor Hawker acá, sudando la gota gorda, bailando, son los temas de León Montañero, cómo no, gracias profe. Y usted tiene esposa por esa amistad que nos brinda. Vean, le enviamos el saludo a muchas amistades que todavía están en sintonía de la página del Facebook Live, de fiesta con mi acordeón. Álvaro Midi, le envió el saludo a su cuñada Samara Giselle Trotman de récord, hasta David, de parte de Álvaro Midi desde Villasaitas. A Samara Giselle Trotman de récord, le enviamos el saludo. Saludo a Santos Molina, en Barrio Lindo, de parte de Jaime Rodríguez Romero en Changuinola. En total sintonía, desde fiesta con mi acordeón y de mi acordeón exterior, en vivo desde Darín el Mango, acá en San Félix, en el Oriente Chiricano. Estamos ubicados en la noche del cierre espectacular, un domingo espectacular. Por acá, saludo para Aníbal Quintero, de Filmaciones PQ Publicidad. Le envía el saludo al hermanazo Leslie Santamaría. Así que ya está el saludo, entonces, para León Montañero, de parte de toda esa gente que prosiguen y siguen las presentaciones a nivel nacional con León Montañero. Colegas, tejedores. Oiga, saludo para el amigo Gilberto Otero, atapilladero de Tolé. Francisco Rodríguez, dice que está en la pista por acá, bailando también. La familia Almen Gorro también, nuestro saludo. Francisco Rodríguez está por aquí, cerquita de nosotros. Le brindan la oportunidad al amigo Francisco, y cuando él les tenga, desee participar. Con mucho gusto, uno de los grandes animadores de eventos, perteneciente a la agrupación del amigo Aris Ramos. Oiga, vamos a invitar entonces, próximo fin de semana. Próximo fin de semana, vamos rumbo a la provincia de Boca del Toro. Iniciamos el día viernes 23, allá en Barranco Adentro, en las tablas de Changuinola. Para el día sábado 24, estaremos en el bar José en Changuinola. Y el domingo 25 de septiembre, en Palma Real, allá también en Boca del Toro. Porque iniciamos el día jueves 29 de septiembre, en el cumpleaños del amigo Ricardo Miranda. En Cerro Iglesia Centro, con la música de León Montañero, Leslie Santa María. El cobo, el cobo go, el cobo go, el cobo go, el cobo go, imagínense ustedes. Entonces el día 30 de septiembre estaremos en Santa Cruz de Renacimiento, acá en la provincia de Chiriquí. El primero, uno de octubre, estaremos en la feria de Rambala, la feria ganadera allá en Rambala, Chiriquí Grande. Con la música de León Montañero, Leslie Santa María, el alma montañera. Porque el 2 de octubre vamos rumbo al aniversario de Ato Corotú, acá en el Oriente Chiricano. Vamos entonces al día 7 de octubre, rumbo a Loma Estrella, en la provincia de Boca del Toro. Para el día 8 estaremos en Molejones, de Almirante también en Boca del Toro. El 9 nos quedamos en Boca del Toro. Regresamos el día 14 de octubre, rumbo a Quebrada Loro. Acá en la comarca, en la provincia de Chiriquí, el 15 de octubre. Estaremos en la feria del mar en Isla Colón, en la provincia de Boca del Toro. 16 de octubre. Entonces estaremos acá en el aniversario del distrito de Renacimiento. Cortesía de la empresa Quintero. Invitación del honorable alcalde del distrito de Renacimiento. Con la música de Leslie Santamaría y el poderoso Alma Montañera. Conjuntamente con la empresa Quintero, como no, así que ahí está la invitación para el día 16 de octubre. En el aniversario del distrito de Renacimiento, acá en la provincia de Chiriquí. Transmisión de fiesta con mi acordeón. Y el bárbaro Pelado Junior, tejedor de mi acordeón estéreo en los 91.7 para Panamá y el mundo. Brindándole entonces a todo lo que acontece, todo lo que se disfruta, todo lo que vivimos y compartimos. Gozamos la música al estilo del incomparable León Montañero. Único, original, en su estilo de tocar el acordeón. Son temas del agrado de todos los bailadores. Si usted quiere seguir escuchando las presentaciones de León Montañero, sintonice mi acordeón estéreo. Los 91.7, hoy, mañana, lunes. De 6 a 7 de la mañana, prendiendo el fogón con el León Montañero. Y ahí está el bárbaro Pelado. Para ofrecerle y brindarle toda la información a lo que he recorrido, presentaciones. Y temas para complacer con el León Montañero. Allá nosotros nos sintonizamos tempranito y de mañana. En el complecito. Ruge, ruge el acordeón de León Montañero significativo. Que vamos a gozar, vamos a bailar. Otro de sus excelentes temas. Que dentro de su repertorio. Sigue siendo del agrado de todos los bailadores. Amigos y amigas reunidos. En los escenarios a nivel, a nivel nacional. Recorriendo. Brindándoles. Sus buenos temas. El León Montañero. Hoy en el cumpleaños. De Fernando Rodríguez. De Fernando Rodríguez. El amigo Ferro. Celebrando su cumpleaños en grande acá. Cada amistad es por doquiera. Que se han dado cita al escenario. Mientras tanto, brindan con cristal. Bien fría en el bar. Sí hay. La cristal. Sabrosa, deliciosa. Extra fina. Refrescante. Para seguir gozando. Y seguir disfrutando. Y seguir bailando. Éxito más éxitos. Y seguir. Y seguir. Tiene un tema. Un tema. Lo más reciente. Dentro del repertorio. De El León Montañero. Lesi de Santa María. Junto. Al poderoso Alma Montañera. Este tema. Te escucha mucho. En la programación. Prendiendo el fogón. De seis a siete de la mañana. Por mi acordeón estéreo. Aquí está. Un tema. De la autoría. De Humberto de León. Acordeón de Lesi de Santa María. Respaldo del poderoso Alma Montañera. Tema titulado. Mi dulce pecado. Mi dulce pecado. Mi dulce pecado. лон y witbo. Mi dulce pecado. ¡Arriba! Otra vez Estoy con ella en este simio lecho Hasta donde están las caricias y besos Que son tus lindos pasados Otra vez Mi bello rostro descansa en mi pecho Tu cabello, tu piel y tu lindos cuerpo No tengo que parar Pero existe Un gran problema que perturba nuestro amor Es muy triste Nos amamos Mami consentida Se acerca la hora y tenemos fin Si Dios nos regala la salud y vida Repetiré muertos momentos vividos Ya como de sangre en la sienta de paz Este carro de la gente con los niños Este amor, amor, tenemos que cuidar Para que se dure de los puros y primos Este amor, amor, tenemos que cuidar Y que sea Dios quien lo ha sido Este deseo Y que sea Dios quien lo ha sido En la rosa ocasión Mientras amando la nueva escapada Con mucho amor nuestra salva a llenar Señor, yo tope la tuya amada Me tiendan ahora y en tu lugar Ahí estaré mamacita linda Céntrame de mi alma Cuando te veo llegar Siento que pierdo la calma Y quererme que me pesear Céntrame de mi alma Cuando te veo llegar Siento que pierdo la calma Y quererme que me pesear Céntrame de mi alma Cuando te veo llegar Siento que pierdo la calma Céntrame de mi alma Cuando te veo llegar Siento que pierdo la calma Ay, que eres mi nena especial Arriba la risa de la maría Céntrame de mi alma Céntrame de mi alma Cuando te veo llegar Siento que pierdo la calma Y quererme que me pesear Céntrame de mi alma Y quererme que me pesear Céntrame de mi alma Cuando te veo llegar Céntrame de mi alma Y quererme que me pesear Céntrame de mi alma 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 Me estás tramando una nueva etapa La cara de amor Me gusta el mal llenar Cuando te veo RM De mi alma La matrimonial Céntrame de mi alma Céntrame de mi alma Céntrame de mi alma Me estás tramando la nueva encapada, para llenar nuestras almas de amor, que yo deseo, pero a tu llamada, para llorar de con tu compasión. Me estás tramando la nueva encapada, para de amor nuestras almas de llenar, porque yo deseo, pero a tu llamada, le diálogo ahora en el lugar. Otra vez Estoy con ella en este tibio lecho No sé a dónde está la caricia y besos Esa es donde estás para hacerte el amor Otra vez Tu bello rostro deja en sangre y pecho Tu cabello, tu piel y tu lindo cuerpo Suavemente la caricia sin parar Pero existe Un momento que perturba nuestro amor Es muy triste No sé la ropa, mami, consentida Me acerca la hora y tenemos fin Si Dios nos regala la salud y vida Repetiremos este momento en mi vida Si Dios nos regala la salud y vida Repetiremos este momento en mi vida Como decía en el asiento de atrás Este carro es de la gente conocida Este amor, amor, tenemos que cuidar Para que sea Dios que no ha sido este vecino Me estás tomando la nueva escapada Para llenar nuestras almas de amor Y yo gasto a pelo tu llamada Para adorarte con la compasión Me estás tomando la compasión Me estás tomando la nueva escapada Para llenar nuestras almas de amor Y yo gasto a pelo tu llamada Para adorarte con la compasión Y yo gasto a pelo tu llamada Siento que pierdo la calma Siento que pierdo la calma Y eres mi nena especial Dentro de mi alma Siento que pierdo la calma Y eres mi nena especial Siento que pierdo la calma Y eres mi nena especial Siento que pierdo la calma Y eres mi nena especial Dentro de mi alma ¿Dónde te veo llegar? Siéntame enviando la calma Eres mi nena especial Dentro de mi alma ¿Dónde te veo llegar? Siéntame enviando la calma Eres mi nena especial ¡Dónde te veo llegar! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Vamos! ¡Arriba, dale, Pazra María! Viva Estás amando la nueva encampada La de amor nuestra alma a llenar Y yo la chota de la tuya amada Venía a la hora sin terminar Nos estás amando la nueva encampada La de amor nuestra alma a llenar Y yo la chota de la tuya amada No te preocupes, no te despeda Dentro de mi alma Sientas que pierdo la calma Dentro de mi alma Cuando te veo llegar Sientas que pierdo la calma Y eres mi nena especial Dentro de mi alma Cuando te veo llegar Dentro de mi alma Y eres mi nena especial Hay, 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 hey ¡Adiós! 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 Y así, así, así es que le gusta a ella y a él también mi dulce pecado tremenda, el exitazo musical de la autoría de Humberto de León, acordeón de Lesslie y Santa María, y el poderoso alma montañera brindándole esa alegría a los amigos y amigas reunidos en el jardín El Mango acá en San Félix a través de mi acordeón estéreo y de fiesta con mi acordeón en vivo y en directo en el cumpleaños del amigo Fernando Rodríguez en la empresa Ferro excelente a Fernando lo estamos viendo como más live está pasando algo Fernando hola por acá ahí va Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Oiga cómo no Álvaro Midín le envió el saludo el amigo Álvaro Midín le envió el saludo a su chiricana la amiga Beligo Montezuma de parte de Álvaro Midín allá dice ella allá sabe dónde así que imagínate el chico que está revolucionando Álvaro Midín lo tienen de extremo a extremo Álvaro Midín saludo para el niño y el honorable representante José Cire allá la gente de la comarca Luz Meri Hartman está en total sintonía Luz Meri Hartman que le fue excelente por Chiriquí Grande así que ella está pendiente la página del Facebook Live de fiesta con mi acordeón en vivo y en directo que le enviamos el saludo ya le comenté antes ahí ellas ya sabe que le comentamos así que ya queda de parte de los colegas Ricardo Bonilla y Katia Lorena Pití próximas presentaciones así que colega Bonilla más comentarios saludo pero sin antes vamos a invitarlo por este fin de semana el día viernes 23 vamos a invitarlo a a la tierra de las tablas en Changuinola allá en Barranco adentro donde va a estar la música de Leslie Santa María para el día sábado estaremos en el Bar José en Changuinola y el domingo en Palma Real también en Changuinola para el fin de semana que viene el siguiente fin de semana estaremos el día jueves 29 en el cumpleaños del amigo Ricardo Miranda el Cobogó allá va la transmisión de fiesta con mi acordeón eso es en Cerroiglesia el sábado 30 perdón el viernes 30 estaremos en Santa Cruz de Renacimiento con transmisión también de fiesta con mi acordeón y el bárbaro pelado irá para allá no sabemos todavía sí y mi acordeón estéreo el primero de octubre estaremos entonces en la Feria Ganadera de Rambala en Chiriqui Grande el 2 de octubre vamos al aniversario del pueblo de Atocorotú una invitación de el amigo Fernando Rodríguez a bailar y a gozar con la música de Leslie Santa María y el poderoso Alma Montañera así que lo dejamos allí seguimos anunciándole las siguientes presentaciones porque mi colega Bonilla tiene más saludos tiene más comentarios presentaciones a través de de fiesta con mi acordeón su página del Facebook Live colega Bonilla y mi acordeón es serio dígame agente de Dupi y a las patronales de Atocorotú el día 1 Fidel de la Cruz y Adonis Cárdenas el 2 León Montañero Leslie Santa María por acá dice saludo para todo el grupo Tradiciones de mi tierra Facebook y Whatsapp de toda la tropa Don Elidio Quiquito Suira y el Gran Felicio que le envía el cordial de los saludos a Don Paye Ruiz así que el cordial de los saludos por acá también tengo más saludos dice Aníbal Quintero de las filmaciones PQ Publicidad le envía el cordial de los saludos a León Montañero Leslie Santa María y por favor le complace con amor sin barrera están pidiendo ese tema desde Bocas del Toro y saludos para la gente de Calabazala en Escudú Cerro Iglesia hasta la comunidad de Cerro de Oma algo así por acá los compromisos también de defensa con mi acordeón para este viernes 23 estaremos en Acuarios Amar Puerto Armuelles para el día sábado Bar Don Chicho en Chiriquí Grande el número uno el número dos es en el Valle de las Lomas tremenda atención cervezas bien pero bien frías en el Bar Don Chicho por acá dice aquí en la comarca en el circuito 12-2 el HR José Cire para diputado dice de parte de la profa Minerva el cordial de los saludos para el día uno de octubre estaremos directamente desde el Bar Don Chicho en Chiriquí Grande Gran Tarde de Cantaderas con Kelineta Miller también estará Eleuterio Martínez guitarra de Dagoberto Mercado y Virgilio Miller y en la noche Juan Gaitán a que te pongo a bailar ahí estará también la 91.7 de mi acordeón estéreo de fiesta con mi acordeón y don Fernando Rodríguez celebrando su cumpleaños a esta hora la gente de Bahía Onda en Bastimento por acá también los acompañan hoy originando la señal desde el Jardín El Mango San Félix provincia de Chiriquí mi acordeón estéreo 91.7 y de fiesta con mi acordeón la gente de Cerro Brisa haciendo presencia por acá claro que sí quebrada del oro así que gracias a los pueblos circunvecinos han venido a respaldar la actividad con el león montañero Lely Santa María cumpleaños de mi hermanazo Fernando Rodríguez Inversiones Ferro transmisión desde fiesta con mi acordeón para Panamá y el mundo y mi acordeón estéreo 91.7 ya lo sabes oiga y de 6 a 7 de la mañana los éxitos de León Montañero Lely Santa María prendiendo el rancho para las horas de la tarde en de fiesta con mi acordeón de 6 a 7 de la noche ahora más caliente de las redes sociales con tras las huellas de León Montañero Lely Santa María de lunes a viernes los éxitos cartelera de eventos con el león que ruge 6-6-52-6-5-0-4 para contratar los servicios del alma montañera de Leslie Santa María que ya se prepara en breve con otro de sus acordeones para llevarle a cada uno de ustedes los éxitos a bailar y a gozar la buena música mientras que usted disfruta de una cristal bien pero bien fría el alma montañera de Leslie Santa María respaldado por Cerveza Cristal un artista cristal a esta hora continuamos desde Jardín El Mango oriente de la provincia de Chiriquí con el león montañero Leslie Santa María por acá más comentarios a esta hora a través de la 91.7 de mi acordeón estéreo quieren escuchar bailando conquiste su amor dice así que bueno a través de de fiesta con mi acordeón lo sigue comentando José Junior Tejedor Casas parre para pelado como no Ricardo Bonilla acá estamos en el Jardín El Mango de San Félix comanda Gutiérrez y bien por delante hay unos que están bailando por ahí también apellido Gutiérrez en el Jardín El Mango saludo para quien la gente de Quebrada del Oro ha venido todo el sector de la comarca por acá a respaldar a León Montañero de Santa María y hay fecha para la Quebrada del Oro 14 de viernes 14 de octubre en Quebrada Loro el 16 León también va para Río Sereno la fiesta de fundación del distrito de Renacimiento vamos a transmitir también este tremendo espectáculo León y el 4 de marzo los 26 años de canto décima y guitarra anótelo póngale la firma con el León que ruge el León Montañero León y Santamaría 4 de marzo 26 años y no se fuman en pipa ni mucho menos en Cachimba si señor vamos a disfrutar con una cristal porque están bien bueno Ricardo Bonilla Almengor saludo ahora ya se está preparando León y Santamaría venga para acá compañero hay que darle también oportunidad a los animadores están surgiendo porque estamos Lenny parece mentira escasos de animadores típicos en las tarimas así que el amigo Francisco bienvenido a través de mi corteo exterior le damos también la oportunidad para que salude a su gente y por supuesto al público presente muchísimas gracias la noche espectacular con el tremendo León Montañero Lely Santamaría y la pobreza y la pobreza alma montañera cubriendo una señal tremendo y vernacular a nivel de la provincia Chiriquí es nacional e internacional a través de la plataforma digital de Paypal Light como no esta hora de la noche fin de semana a celebrar con el tremendo León Montañero porque viene la gente de diferentes lugares de nuestra comarca Nueve Bugle y no se me queda mi hermanazo Júquera allá así como no precisamente también a través de CHT saludarle a nuestra gente de la comarca Nueve Bugle perdón valga la remunstancia señores a través de mi acordeón estéreo 90.91.7 FM estéreo cubriendo a lo largo ancho nuestro territorio nacional AM y FM líder nuestra música típica cantadera la que manda de verdad sí señores entonces vamos a seguir más fiestas más seguimos la parranda por acá viene otro super selecto tema musical a través de mi acordeón estéreo bueno vamos con el próximo tema es como un himno un tema que está grabado en la mente en el corazón de todos los bailadores de nuestra música típica panameña y principalmente los seguidores del alma montañera aquí está de la autoría de Humberto de León me mata la cabanga ¡ay, ay, ay, ay! me dice que se va que no me quiere ya camionta que otro cielo se quiere volar me dice que se va y que no volverá pues se da su destino solo mire y no sabrá mire, ay, 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 Hoy te quieren marcharnos de aquel hogar Que en otra solución otro mundo conquistar Copa de nena que se vaya y no se me ponga a llorar Que no lo quieres y algo le falla a nadie a usted le ponga a culpar Copa de nena que se vaya y no se me ponga a llorar Que no lo quieres y algo le falla a nadie a usted le ponga a culpar Los cabangas quieren matarme con tu tima pero no faltar Copa de nena que se vaya y no se me ponga a culpar Los cabangas quieren matarme con tu tima pero no faltar Copa de nena que se vaya y no se me ponga a culpar Copa de nena que se vaya y no se me ponga a culpar Copa de nena que se vaya y no se me ponga a culpar Hoy me matan las cabangas no se que voy a hacer solo entregarme a la parrada Copa de nena que se vaya y no se me ponga a culpar La cabangas quieren matarme con tu tima pero no se me ponga a culpar La cabangas quieren matarme con tu tima pero no se me ponga a culpar Hoy me voy a engorracharme con tu tima pero no me ponga a culpar La cabangas quieren matarme con tu tima pero no se me ponga a culpar La cabangas quieren matarme con tu tima pero no se me ponga a culpar Cuando hoy me matan las cabanas No sé qué voy a hacer Si le traigan a la parada Con tu cuerpo a mi mujer Cuando hoy me matan las cabanas No sé qué voy a hacer Si le traigan a la parada Con tu cuerpo a mi mujer Me dicen que te vas Que no me quieres ya Me dicen que se va Y compadre que no volverá a amar No me llegué a pensar No puedo imaginar Que faltará ese amor Contando tu cuerpo a mi mujer Jamás llegué a pensar No puedo imaginar Mi mamá de amor Contando tu cuerpo a mi mujer Cuando hoy me matan las cabanas No sé qué voy a hacer Si le traigan a la parada Con tu cuerpo a mi mujer Cuando hoy me matan las cabanas No sé qué voy a hacer Si le traigan a la parada Con tu cuerpo a mi mujer No sé qué voy a hacer Si le traigan a la parada Ay, la cabana me matan las cabanas No sé qué voy a hacer Si le traigan a la parada